Hola a todos amantes de lo natural. En esta oportunidad hablaremos sobre la valeriana. Es una planta medicinal cuyo nombre científico es Valeriana officinalis, también conocida como valeriana de las boticas o valeriana medicinal, rica en ácido valerénico e isovalérico con propiedades calmantes, sedantes y relajantes. La parte generalmente utilizada de la valeriana es la raíz, donde se concentran todas sus propiedades. Esta planta sirve para combatir el insomnio, ya que posee compuestos como los ácidos valerénico e isovalérico, que tienen propiedades calmantes y sedantes con acción tranquilizante, las cuales pueden ser útiles para combatir el insomnio y mejorar la calidad del sueño. Aparte de esto, algunos estudios muestran que tomarte de valeriana en combinación con el toronjil puede ayudar a aliviar la inquietud y las alteraciones del sueño. Reduce la ansiedad y el estrés. Los ácidos valerénico e isovalérico presentes en la valeriana aumentan la actividad de neurotransmisores en el cerebro, como el GABA, que actúa aumentando la sensación de relajación del cuerpo, disminuyendo los síntomas de ansiedad y estrés como agitación, nerviosismo, cansancio mental o dificultad de concentración. Además, puede ayudar en el tratamiento de enfermedades como el trastorno de ansiedad generalizada o el trastorno obsesivo compulsivo. Alivia los síntomas del síndrome premenstrual. Por contener compuestos equiterpénicos en su composición, como los ácidos valerénico e isovalérico, la valeriana ayuda a aliviar los síntomas de este padecimiento al aumentar la actividad del neurotransmisor GABA en el cerebro, que tiene acción sedante y tranquilizante, ayudando a mejorar el estado de ánimo, el nerviosismo y la ansiedad asociados al SPM. Alivia los cólicos menstruales. La valeriana contiene en su composición ácidos con propiedades antipasmónicas y antiinflamatorias, disminuyendo la contracción del útero e inhibiendo la producción de dichas sustancias, principalmente las prostaglandinas, por tal razón, ayuda a aliviar los cólicos menstruales. La raíz de esta planta, principalmente cuando se utiliza en combinación con el toronjil, ayuda a controlar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños, reduciendo los síntomas de esta afección, como impulsividad, agitación y agresividad, ayudando a mejorar la atención, el enfoque y la conclusión de tareas. Para preparar el té de valeriana, se aconseja solo el uso de las raíces secas, ya que es la parte de la planta que contiene todas las propiedades beneficiosas para nuestra salud. Para elaborarlo es necesario una cucharada sopera de raíz seca y 300 mililitros de agua. Agregan la raíz seca de valeriana en el agua hirviendo, tapar y dejar reposar de 10 a 15 minutos. Luego, colar y beber de 30 a 45 minutos antes de acostarse. Este té no debe ser ingerido por mujeres embarazadas ni por niños menores de 3 años. Antes de ingerir esta planta es recomendable hablar siempre con un médico. Si llegaste hasta acá y esta información te resultó de utilidad, te invito a que te suscribas y le des un me gusta, ya que de esta forma ayudarás a que este canal crezca. Comparte con todas aquellas personas que lo necesiten. Comenta que otra propiedad le conoces a esta maravillosa planta, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!